Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, Nitro18, el youtuber de las locuras Gente, este video va a ser algo corto y tampoco quiero quitarles el tiempo Hola, llena Por Dios, me llena, me llena Miren, ahí está Perdón Ahí está Bueno, como yo digo, el video va a ser corto Quiero explicar que si a veces tardo mucho subiendo videos Es porque los videos se tardan editando, obviamente Pero el problema es que mi computadora es de una giga de dos rams Y con el Wondershare Editor Video tengo muchos problemas Mucho lag, se lajea y es horrible la edición Por eso tal vez la serie de Transformers G1 O las películas que estoy subiendo de Transformers O alguna como Venom y más, etc. O incluso la serie de decisiones eliminadas Se va a retrasar por los problemas de lag Pero aún así, eso no quiere decir que voy a dejar de subirlo Bueno chicos, no les quitaré más su tiempo Y pues Pásenle el día Yo estoy pasándola bien, comiendo mis Mis oyucos Con arroz Así que, hasta la próxima Bye bye Y sé dónde viven Let's get on Gracias por ver el video.